¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Que no quita yo! ¡Otra vez! ¡Ven a ver! ¡Vamos! Esto es parte de todos y vamos a conseguir más títulos. Muchas gracias por todo y a la Madrid. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Muy feliz, creo que es algo que uno trata de entrenar, de trabajar, de luchar, porque las cosas salgan bien, están saliendo como uno quiere. Estoy teniendo minutos, estoy jugando, el equipo está ganando, entonces eso es algo muy bonito. además de conseguir títulos a nivel de equipo, también tengo una noticia importante que voy a ser papá entonces creo que son muchas cosas bonitas que me están pasando y trato de disfrutarlas La verdad que es lo que siempre decimos, la ambición que siempre demuestra este equipo a pesar de todo el palmares que tiene, es inagotable devolverle el cariño a todos los aficionados que demuestran en cada partido pues hoy disfrutamos de este título también con ellos y porque son también merecedores Hola afición, madridistas, ¿cómo estáis? Bueno, ya nos vamos de aquí del estadio de Lleda, muy contentos por salir campeón y nada, os mandamos un abrazo, un saludo fuerte y esperemos que esta temporada caiga muchos títulos más Hola afición, bueno, agradecerles por el apoyo que nos dieron durante este torneo por más que estuvieron lejos, siempre están los mensajes, el apoyo agradecerles de parte de todo el plantel y obviamente que esto es parte de todos y vamos a conseguir más títulos, muchas gracias por todo y a la Madrid ¡Gracias a la Madrid por ganar el Super Cup Espanyol!